Buenas a todos y bienvenidos a TysonTV. Vamos a contaros la temporada 3 de Battlefield 2042, pero con la triste realidad que nadie os quiere contar. Ven, vamos con ella. Aquí llega el trailer. Bien, esto es un mapa nuevo. Va a ser el tercer mapa nuevo que reciba Battlefield 2042 en un año. Tres mapas en un año. Tres mapas multijugadoros. Recordemos que esto no es un Battle Royale. Es un botón multijugador. Tres mapas en un año. En ese tiempo, en cualquier otro Battlefield, si no contamos Battlefield 5 en el anterior fiasco, habría recibido un total de mínimo 16 mapas. Hemos pasado de 16 mapas nuevos en un año, o 12 como mínimo, a 3. Bien. El mapa en sí está muy guapo. Aunque sea un poco raro con estas dos grandes fábricas, que parece que se basan en un sitio real de allí, de Suecia. Y tal, ¿no? Pero el mapa está guapo. Las primeras escenas del trailer, ¿vale? De hecho, se sacan escenitas de mini imágenes del mapa y se ve guapo. Meten aquí un primer flashazo del mapa con el traje aéreo, volando por aquí por el mapa y tal. Lo típico, ¿no? Una escena de los interiores, en donde se ven pistolas. Y alguna que otra arma nueva, que ahora van a enseñar. Y el mapa se ve guapo, ¿vale? A ver. Se llama Escalatio en el mapa. Y ahora, lo típico de Electronic Arts es meterte mucha cinemática para vendértelo bien. Un nuevo especialista. Aquí lo tenéis. Un nuevo vehículo, que es este tanque, que tiene una pintaza que te cagas. Muy futurista y tal. Que se puede convertir en un vehículo de artillería. Para hacer campear a larga distancia con un tanque. Bien. Tanque con un cañón de raíles. Está muy guapo. Te venden como armas nuevas. Estas como el XMS 8 y muchas otras. Que ya están en el juego desde el primer día. En Portal. Que no las han querido meter desde el primer día. Con todo el resto del juego. Y luego te las revenden como nuevas. Diciendo, tenéis nuevas armas para poder utilizar. Pero no son nuevas. Ya están en el juego. Son recicladas. Algunas otras llevan a ser nuevas. El mapa nuevo está muy guapo para ser Battlefield. Va a ser muy divertido de jugar. Como el anterior que sacaron. Porque siempre son divertidos y guapos. Pero el problema es que... Es un juego que todavía no han terminado. Ya pasó un año. ¿Vale? Y se ve muy guapo el mapa. Y se ve que va a ser muy disfrutable. Es un mapa pequeño que se supone que se centra en combate e infantería. Pero que también tiene vehículos. Una nueva arma full auto de raíles. Que parece una ligera. No sabemos si es una ligera o un fusil de asalto. En plan futurista. Estamos en el 2042. Armas futuristas. Una mirada guapa futurista. ¡Pum! Muy guapo. Otra cinemática de zonas por las que se puede entrar. En plan... ¡Wow! Puedes dar un ventilador para poder entrar en un edificio. Interiores. Nuevas pistolas. También futuristas. El robot EOD de Battlefield 3. Que está en Portal. Que lo añaden al 2042. Como si fuera nuevo. Oh, mira que lo puedes volver a utilizar otra vez. Ya está en Portal. Podríais haberlo puesto desde el día 1. No, hay que esperar un año para que aparezca más contenido. Nueva SMG. Nuevo fusil de asalto. Nueva escopeta. Futurista. Que además tiene lanzagranadas. Que mira. Estos que rebotan y ¡pum! O si no es un lanzagranadas. Cuidado que estamos hablando de munición. Aimbot en plan inteligente. Que tira un proyectil. Rebota. Y al explotar. ¡Pum! Es como si tuviera otras balas que dan a uno y dan a otro. Estamos hablando ya de una especie de arma con balas inteligentes o algo así. No sé lo que es bien que eso no será. Pero vale. Eso da sensación. O es una especie de lanzagranadas futurista. O un arma de balas inteligentes. Oye, novedoso es. Y raro va a ser también. Veremos cómo funciona. A ver si no está roto. Que o pasa siempre lo mismo. O está muy roto. O no mata luego realmente. Porque esto es cinemática todo. ¿Vale? Está preparado todo. El mapa que se llama Sparget. El mapa se ve genial. Yo lo voy a jugar. Y va a tener buena pinta. No subirá el canal secundario. Pero no lo voy a jugar. Porque el canal principal a la gente no lo gusta. Ya, el Battlefield. Se ve muy chuli. Y sí. Y ahora dos mapas retrabajados. Que no son nuevos. Bien. Os voy a explicar el retrabajo de este mapa. Este mapa era muy grande. El más grande de todo Battlefield 2042. Y tenía serios problemas de optimización y bajadores de FPS. Es como lo han arreglado. Recortando el tamaño del mapa. Haciendo que la zona jugable sea mucho más pequeña. Toda esta zona que final. Toda esta acción petrolífera. La han cambiado de sitio. Y en vez de estar a varios kilómetros lejos. La han puesto mucho más cerca. Para que el mapa sea más pequeño. Como la han puesto mucho más cerca. Han abierto accesos en las montañas. Han abierto este acceso que veis por aquí. Y han hecho pues esos nuevos caminos. Han elevado el terreno. Haciendo más coberturas. Para que no puedan. Para que no puedan aniquilar fácilmente a la gente que esté aquí. Y han creado estas cuevas. Que queda un espacio muy guapo. A manifiesto le han quitado con la parte esta. Que de los contenedores que era un descampante del barco. Pues le han añadido un montón de coberturas. Pues para que no haya sea tan mal descubierto. Y la gente se pueda mover mejor y tal. Algo que tenía también haber estado hecho desde el primer día. Para hacer pues que la gente pues no pueda ser aniquilada también. Sobre todo en modo avance. Modo avance. Era una aniquilación total. Intentar llegar al barco muchas veces. Que se van a agradecer. Es una actualización. Que simplemente pues más saquitos de arenas y demás. Un año para hacer todo esto. Copipaste de tres casas. Copipaste de estos sacos. Estas coberturas. Copipaste de la antena esta de otros mapas. Y ya está. Las armas sí que son nuevas. Una pistola. Una nueva pistola nueva. Esta nueva escopeta que os he comentado. Esta railgun. Que veis aquí. Que va a ser un fusil de asalto básicamente. O ligera. El nuevo tanque que tiene buena pinta. El Thor. Que también se va a poder utilizar aquí en 2042. O sea. Ya. Lo del portal. O sea. Me pone soldados de 2042. Con tanque de futurista. En plan. O sea. Vale. A ver. Y un nuevo especialista. Que sí. Muy bonito. Me parece estupendo. Es bonito. El nuevo especialista. Que tiene un remate. Con una porra extensible. Y lo típico. De disparar un avión y se explota. Porque está uno de vida en el avión. Que llega el 22 de noviembre. Y que se va a poder jugar gratis en diciembre. Bien. Lo que nos aclaran es que se va a poder jugar gratis en diciembre. Durante dos o tres días. Eso sí. Lo único bueno es que si eres de Xbox. Van a meter Battlefield 2042. En el Game Pass. Por lo tanto. Podrá recuperar. O conseguir más jugadores. Y si alguien no lo ha jugado nunca. Todo el contenido que hay actualmente. Le va a parecer como si fuera un juego nuevo. Recién salido. Que está ya más pulido. Pero para un jugador que se lo compró el primer día. Un solo mapa. Después de estar jugando durante tanto tiempo. Los mismos mapas. Le va a encantar. Pero el problema que van a hacer. Es que van a hacer lo mismo de siempre. Y aquí está el problema. Que es lo mismo de siempre. Yo lo digo porque soy una persona honesta. Van a meter una lista de partidas. Exclusivas solo para jugar este nuevo mapa. Una y otra vez en este nuevo mapa. ¿Y qué es lo que pasa? Si tú juegas dos o tres horas al día. En el mismo mapa. Todo el rato. Que te cansas. Que a los dos días estás cansado de jugarlo. A los tres días estás cansado. Y luego quieres volver a jugar. Tal vez. A los nuevos mapas retrabajados. Que han anunciado. Esos nuevos mapas retrabajados. Para ver la nueva versión del Breakaway. Para ver la nueva versión de Manifiesto. Y no puedes. Y te voy a decir por qué no puedes. Porque sigues sin poder elegir. A diferencia de Antiguos Battlefields. En el buscador de servidores. Ves qué mapa quieres jugar. Porque no hay un buscador de servidores oficiales. Entonces el juego te mete al mapa. Que le sale de los putos cojones. Lo digo yo. Porque yo he intentado jugar. Y si te habéis visto. Mi canal secundario lleno. De GameCreece Battlefield. Muchas veces. A los mapas nuevos retrabajados. De Orbital. No me ha salido ni una sola vez. Cada vez que me ponga. Sea cual sea. La hora del día. Otra hora del día distinto. Me meto a buscar una partida. Y me meto en renovación. Si no me meto en renovación. Me meto en el otro mapa. Y si no me meten. Me meten todos los mapas. Menos los nuevos. Porque no puedes elegir en cual jugar. Y si vas a jugar en Portal. Para poder verlos. En Portal. Están en un modo super hardcore. Que con una bala te matan. O cualquier chorrada. Y hay muy poca gente. O tienes mucho ping. Porque es que no hay casi gente jugando. El contenido nuevo. Este está muy bien. Pero insisto. Si quieren resucitar Battlefield 2042. Es que directamente. No tendrán que hacer un fin de semana gratis. De dos días. Déjalo gratis. Para todo el mundo. Y a tomar por culo. Y vende a todo el mundo. El pase de batalla. Déjalo gratis. Para todo el mundo. Y mete más contenido. Lo que no puedes meter es un mapa. Un mapa. Y dos retrabajados. Méteme tres mapas nuevos. Cuatro de golpe. Como hacías antes. Battlefield. Pero si habéis empeñado. En vender juegos. Sin terminar. Por 100 euros. Cancelando la mitad del contenido. Que ha anunciado. Para luego. Por esos 100 euros. Que le has vendido el juego a la gente. Darles un mapa. Cada cinco meses. Tres en un año. Reciclar armas. Reciclar los mapas ya existentes. Tres especialistas. Y tres tanques. Bueno. Dos tanques. Perdón. Y un helicóptero colorado. Para cada bando. Tres especialistas. Tres especialistas que hay en el juego. Son los mismos para los dos equipos. Clones. Realmente. Esto se podría llamar. Star Wars. La guerra de los clones. Porque son dos clones en cada bando. Son las mismas caras. Luchando unas contra otras. Es en plan. Se le sigue faltando al juego. Personalidad. Es divertido. Pero es que le falta ambiente. Le falta personalidad. Le falta. Esa sensación de guerra. Que tenías en Battlefield 1. Es que yo no sé. Como podéis pasar de una obra de arte. A cagarla en Battlefield 5. Resucitar Battlefield 5. Después con el fantástico DLC del Pacífico. Y aquí en vez de hacer algo igual. Me dices. Te voy a resucitar Battlefield 2042. Te voy a sacar un pedazo de DLC. Con cuatro mapas. Un cambio de imagen brutal. Todo lo que habéis pedido. Más ambientación. Mejorado el sonido. Mejorado todo. Como que. Te están dando lo mínimo. Con el mismo dinero. Y es normal. ¿Por qué? Y no esto lo digo yo. Porque soy un creador contenido. Que me encantaría jugar Battlefield. Porque amo Battlefield. Me encanta. Pero es que Battlefield no da de comer. Es que no le interesa a nadie. Es que lo que te ofrece por ese dinero. Es un robo. Las cosas como son. Y no da de comer. Y nadie lo ve. Sin embargo. Call of Duty. Viene ahora. Y Call of Duty te saca dos modos. Gratuitos. Para todo el mundo. Gratis. Y bien grandes. Y bien divertidos. Y que cada vez te van a incluir nuevas cosas. Gratis. En nuevos pasos de batalla. Coño. Y si te gusta. Luego. Por el mismo precio que tú me das. Te dan el doble de mapas. De los que tú tienes. Con los mismos modos. De 64 jugadores. 32 versus 32. También con tanques. También con helicópteros. Solo faltan los aviones en Call of Duty. Bueno. Que están en modo rachas. Pero que. Solo faltan aviones que puedas pilotar. Y ya es un Battlefield. Os estáis hundiendo. Y no dais cuenta. Pero bueno. A mí no me hagáis caso. Total. Yo solo soy un viejo loco. Hola. Un beso en la frente. Un beso en la frente. ¡Gracias!